Chicos, tengo ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría poder estar en contacto esta mañana una vez más, siempre en el curso de gramática. Un curso que hemos estado aprendiendo temas muy interesantes, hemos estado tratando temas que nos han ayudado muchísimo en nuestras relaciones interpersonales. Y sobre todo ahora que estamos en la virtualidad, mucho mejor nos damos cuenta que la comunicación trasciende el aspecto material físico. Ahora nos podemos comunicar a través de las redes sociales y a través de este canal y de la interacción a través de la plataforma. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes y a todos aquellos que quieren tener este espacio para seguir aprendiendo. Obviamente, cada semana nosotros no solamente les instruimos a ustedes en el aspecto cognitivo o en el aspecto del conocimiento, sino también a través de los valores. Valores que hemos estado aprendiendo cada semana, valores que nos ayudan muchísimo a poder relacionarnos el uno y el otro. Y aquí hay dos valores que yo espero que puedas tú meditar por un momento, como son la solidaridad y la honestidad. ¿Has sido solidario estos días? ¿Has sido honesto con tus palabras, con tus pensamientos? Chicos, no olvides que todos los valores nos van a ayudar muchísimo a poder vivir correctamente, a poder comportarnos muy bien en el entorno donde estamos desenvolviéndonos. Y sobre todo a cultivar buenos hábitos en nuestras relaciones interpersonales. Así que no olvides, solidaridad y honestidad, los valores para esta semana. Y obviamente los valores también son muy importantes en el curso de gramática, como lo vamos a ver el día de hoy. Permíteme darte una imagen, enseñarte una imagen en la pantalla. ¿Qué puedes observar ahí? Cuéntame, ¿qué puedes observar ahí? Ok, tenemos como un anuncio publicitario, digamos, ¿verdad? O algún comercial y aparece una propaganda de este programa Cuarto Poder. Un programa muy conocido a nivel nacional. Un programa que todos los domingos nos permite estar al tanto de la información más importante de nuestra sociedad. Ahora, ¿sabes un poco más de lo que trata Cuarto Poder? Por ejemplo, ¿quiénes son los conductores? Tenemos dos conductores muy famosos, una de ellos, por ejemplo, es Sol Carreño, muy conocida en el mundo de las noticias, ¿no es cierto? Y Cuarto Poder cada semana, los días domingos a las 8 de la noche, nos da un espacio, ¿verdad? Junto a Auguste Tornique y Sol Carreño, donde los vemos cada domingo a poder ver noticias del momento. Por ejemplo, ahí tenemos tres noticias. Por ejemplo, la polémica viene en Canasta, en nombre de la educación, la confesión de Marcio Núñez, son títulos. Títulos que muestran lo que ellos van a transmitir, lo que ellos van a conducir en un programa dominical. Y obviamente, cuando tratamos de temas sobre las informaciones, nos damos cuenta que la televisión tiene un poder tremendo en poder llegar y demostrar la realidad tal y como es. ¿No es cierto? ¿Has visto alguna vez algunos programas, aparte de Cuarto Poder, que dan información? ¿Noticias? ¿Eres tú de leer, de ver noticias en la televisión? Bueno, pues esta mañana vamos a dar un tiempo, un espacio a esos programas televisivos, a esa televisión informativa, que de alguna u otra manera nos va a ayudar muchísimo a valorar, no solamente a la televisión, sino también lo que están haciendo detrás de los programas. Y sobre todo, programas importantes que puedan ayudarnos en nuestro desarrollo personal. La televisión informativa para el día de hoy. Podemos darnos cuenta que la televisión siempre ha tenido una importancia en la sociedad. Nosotros ya hemos hablado sobre la publicidad en la televisión, las semanas pasadas. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre la importancia de la televisión informativa. El televisor se ha convertido desde su aparición en los 50 en el eje de la atención familiar importante. El 98% de los hogares dispone al menos de un receptor televisivo y un gran número de españoles se informan a través de ella únicamente. Estamos hablando de aquellos que son de habla hispana. Este se ha convertido en el principal medio social, debido a que nos ofrece constantemente modelos de comportamiento y el lógico. La televisión nos muestra y nos influye muchísimo en la opinión pública, en los valores, teniendo en cuenta la cadena que sintonicemos. Por eso es importante la televisión. Por la forma como transmite los valores y nos permite un eje conductual. Pero lamentablemente hay un problema en la televisión televisiva. La televisión moderna visita con un gran número de variedad de canales y la amplia oferta para el espectador ha hecho que captar audiencia sea el tema prioritario. Lo que importa ahorita a los canales, los programas, es que capte el ranking. No es cierto el aspecto numérico de la sintonía. Pero eso ha dejado atrás la comunicación de noticias reales, verídicas, de calidad. Las televisiones generalistas cada vez ofrecen contenido de baja calidad. Los canales son influidos por intereses comerciales, políticos y en lo que se impone al espectáculo, lo superficial y lo morboso también. Hoy día podemos ver más programas de índole espectáculo y no tanto se da prioridad a la educación. Y son temas que logran captar la atención del espectador con más facilidad y menos esfuerzo. Entonces podemos darnos cuenta que hay un problema en la información televisiva. No hay tal vez un conductor tremendo que pueda llegar a dar importancia a temas que deberían ser importantes. Ahora, dentro de las características de la televisión televisiva podemos decir que los informativos han ido adoptando con el tiempo métodos narrativos. Incluso los conductores tienen un guión, un libreto y un estudio para proyectar la conducción del programa. ¿Ok? Y de eso se ha valido varios métodos. Por ejemplo, la repetición, el uso de eslóganes en la entradilla, titulares, resúmenes, el uso de rótulos redundantes con el audio, la música de las cabeceras, ráfagas. Esos medios audiovisuales que hay una producción. ¿No es cierto? El programa siempre tiene una producción general y los créditos siempre lo dan al final del programa o en cada noticiero. Entonces, se usa mucho el poder televisivo informativo. Y eso es muy importante. Es un trabajo, es lógico, de la ciencia de la comunicación, pero nosotros también podemos conocer un poquito más sobre ello. Ahora, tres características marcan el aspecto de la televisión informativa. En primer lugar, la objetividad de la información. ¿Verdad? Siempre escuchamos sobre la objetividad de la información. Quiere decir que los hechos, tal y como son, lo presenta. Y no hay nada que esconder y no hay nada de subjetividad aquí. Siempre tenemos que encontrar la realidad como la veracidad de la información. La verdad y la sensibilidad de la información va a ser importante para que el cliente crea en el programa que está viendo. Y aquí, obviamente, los programas de información tienen mucho que plasmar eso, la objetividad y la veracidad. Pero, lamentablemente, muchos programas, algunos canales en años anteriores se habían vendido al Estado por conveniencia. Y eso ha provocado, de alguna manera u otra, la sinceridad de los programas televisivos. También podemos decir que una característica es la realidad de la información. Son los hechos cercanos a los eventos de la vida. Son los programas que nos permiten cercarnos al contexto histórico de un país como el Perú. Por eso, objetividad, veracidad y realidad son tres características importantes. Ahora, en el Perú tenemos varios canales de transmisión informativa. Bueno, es cierto, tenemos Canal 4, Canal 2, Canal 7, Canal 9, Canal 5. Los canales más importantes a nivel nacional de señal abierta. Programas, por ejemplo, de información. Noticieros, 24 horas. Tenemos América Noticias. Una infinidad, no es cierto, de programas de información político, social, educativo, etc. Tenemos también los deportes. Los deportes no se quedan atrás. Aquellos que nos gustan el deporte, el fútbol. Tenemos América Deportes, tenemos Teledeportes, Contigo Selección en Frecuencia Latina, por ejemplo. Son programas que también informan mucho del acontecimiento deportivo. ¿Y qué decir de los programas culturales? Lamentablemente, quizás el único programa cultural más reconocido es Reportaje al Perú, que da en Canal del Estado, y que se ha vuelto muy importante ahora en estos tiempos de pandemia para la educación de Aprendo en Casa. Entonces, chicos, esta es la importancia que tiene el tema de la televisión informativa. Siempre tienes que tomar en cuenta y valorar y reconocer los hechos que estamos viviendo y no ser indiferentes ante ellos. A continuación, entonces, tenemos una serie de actividades. Yo te pido que me puedas acompañar en ello esta mañana. Tú tienes también una sesión. Así que sígueme en las actividades que vamos a solucionar. La televisión informativa ha dado o ha sido adaptando métodos tales como... A ver, ¿cuáles son las adaptaciones que ha dado la televisión informativa? A, ¿la narración radial en los espacios comerciales? B, ¿los titulares y resúmenes? O C, ¿marcas de publicidad? ¿Cuáles son los métodos que he ido adoptando? ¿Cuál crees que puede ir la respuesta por ahí? Métodos en la conducción de un programa televisivo informativo. Por ejemplo, tenemos los titulares y resúmenes. Vemos en las propagandas los titulares que llaman la atención con mucha creatividad. La producción se encarga de eso. Entonces, alternativa A, B. El problema de la televisión informativa hoy tiene que ver con qué. A, el problema de la señal en los canales de televisión. B, la prioridad en la información morbosa y escandalosa. O C, la poca afectación del público en programas informativos. ¿Cuál es el problema actual de la televisión? Y que eso ha repercutido en las redes sociales, incluso. Que nos permiten a nosotros juzgar lo que la televisión nos ofrece en todos los canales. Y esto que estamos hablando de canales populares, conocidos. Por ejemplo, programas que no tienen que ver nada con la cultura, por ejemplo. Que dan prioridad a ciertos espacios de entretenimiento que a otros más prioritarios. Hoy, incluso en tiempos de pandemia. Uno de los problemas quizás que podemos mencionar es lo que dice la B. La prioridad es la información morbosa y escandalosa. Cuando un canal de televisión da prioridad a eso, se pierde realmente la transparencia. Y sobre todo, la confianza en esos canales. La televisión es un medio social importante. ¿Por qué? ¿Porque plasma modelos de comportamiento e influencia para nosotros? B. Porque busca que el televidente esté al día en la información. O C. Nos permite conocer y relacionarnos con las personas de la televisión. Aunque algunos quisieran la C, no es cierto, relacionarse con las personas conocidas. Pero en realidad la televisión es un medio social importante. Porque plasma modelos de comportamiento e influencia para nosotros. Siempre todo lo que vemos, especialmente los niños, copian muchas veces lo que en la televisión se puede decir o ver. Así que un consejo a los padres de familia es de que cuiden mucho lo que ven sus hijos. Y ustedes chicos siempre disierden entre lo bueno y lo malo cada vez que ustedes vean. Vamos a colocar en el margen derecho, verdadero o falso, según corresponde. ¿América Noticias es un programa informativo del Canal 4? Bueno, sí, aquí en Lima es el Canal 4. Por ejemplo, en Trujillo es el Canal 6. Entonces, verdadero. Una característica de la televisión informativa es la veracidad. Sí, vimos que el aspecto de la verdad de los hechos va a ayudar muchísimo al televidente a creer en lo que está viendo. No es importante esclarecer hechos de la realidad. Más bien, sí es importante que nos presenten los hechos propios de la realidad. Falso. ¿Los televidentes necesitan saber lo que pasa a su alrededor? Bueno, sí. ¿Que sea de interés nacional? Claro que sí. La chismografía ya es otro tema. Si tiene que ver con el interés nacional, entonces claro que sí. ¿El deporte y la cultura son medios de información también? Sí, también es importante que nosotros a través del deporte y la cultura podamos conocer a nuestro Perú todo lo que está pasando y nos pueda sobre todo enorgullecer de lo que tenemos nosotros. Muy bien chicos, esta mañana entonces hemos aprendido un poquito más sobre la televisión informativa. Te voy a dejar una actividad de extensión para que tú sigas conociendo un poco más el tema. Vas a ver un programa informativo. Espero que lo veas estas semanas, que tú puedas desarrollar lo que se te indica aquí. Y nosotros seguimos valorando la televisión. Creemos que la televisión siempre será la fuente de comunicación social. Pero depende de ti y de mí cómo nos nutrimos a traer la televisión. Qué tanto puede influir en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestros conocimientos, en nuestra forma de vivir. Mi deseo es que podamos ver una televisión blanca, transparente y sobre todo que nos pueda ayudar en nuestro crecimiento educativo, moral y espiritual. Este fue entonces el tema de la televisión informativa.